Camino por el callejón, abrazándome a tu adiós, la luna no me mira esta vez. Nos abrazamos al placer, vimos al amor desaparecer, no somos invisibles otra vez. Pero en tu alma en esta historia, no fuiste tu campo, no lloró. Hoy me doy las mentiras, tus palabras tan vacías, vuelvo a apostarme al amor. Si eres hoy mis caricias, tu mirada siempre fría, vuelvo a apostarme al amor. Camino sola en esta ciudad, tu pena no tiene explicación. Tu noche es difícil desde hace un mes. La calma vuelvo a perder, pues la luna otra vez, dibuja tu silueta en mi pared. Camino sola en esta historia, no fuiste tu campo, no lloró. Hoy me doy las mentiras, las palabras tan vacías, vuelvo a apostarme al amor. Si eres hoy mis caricias, tu mirada siempre fría, vuelvo a apostarme al amor. 남se amamá al amor. etc.l es sebio iesz Gracias por ver el video. 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 Ellos son los que tienen la palabra, ellos son los que les costó mucho trabajo, ellos son los que lo están realizando. En la medida del crecimiento del emprendedor, siempre es importante que la cabeza se haga presente y esté platicando acerca del fruto de su esfuerzo. Entonces, aquí los invitamos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, recuerden que también parte de los servicios puede ser el hacer menciones dentro de toda la programación de Proyecto AMX acerca de su producto o servicio. Y también darle voz a su negocio, eso es algo muy importante, darle voz a su negocio. Sobre todo ahorita que está como muy de moda el tema de los grupos de WhatsApp y andar ahí creando algún videíto o algo así para promoverlo a través de imágenes. Bueno, consideramos nosotros que un buen complemento puede ser el que ahora su negocio tal cual tenga su propio comercial, como los que normalmente escuchamos en la radio convencional y aquí también en Proyecto AMX. Eso es parte de lo que estamos promoviendo aquí en Rumbo Fijo. Entonces, recuerden, pueden unirse al grupo de emprendedores con Rumbo Fijo o a la fanpage que es Rumbo Fijo Radio. Por cualquiera de los dos medios estaremos contestando sus mensajes y de esa manera pues les daremos también mayor información de cada uno de los servicios que manejamos. Por lo pronto, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa. Nuestro estimado Diego está el día de hoy en los controles. Vamos a regresar hablando acerca de esto de creaciones cash con Estefanía López. Y regresamos en lo que también llega Sandy y Castillo. Vamos a hacer una pausa. Esto es Rumbo Fijo, tu negocio en nuestro espacio. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ulalá, chulada! ¿Te gustaría hablar inglés? ¿Ya pensaste en las oportunidades que has perdido por no dominar el idioma? En Eleve Educación estamos comprometidos contigo. Nos interesa que hables y te certifiques lo más pronto posible. Tenemos grupos reducidos, maestros con experiencia y prácticas con personas nativas del idioma. Somos la única escuela que te da la oportunidad de irte de intercambio a Estados Unidos. Ven, agenda una clase muestra sin costo. Inscríbete, aprende inglés, mejora tu vida y forma parte de Eleva. En la Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búsquenos en Facebook como La Oveja Limpia o contéctanos al WhatsApp 55-2107-7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia en La Oveja Limpia, tu lana vale. En Proyecto Radio MX tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti. ¡Hablemos de verdades! Sí, sí, hablemos con Edith. Con confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperarán. En tu programa, Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte una hora de tu tiempo escuchando... Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa. Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, lo empeora. Y la diversión tal vez. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana. Con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com Me trabé para decirlo. Muy bien. Bueno, platícanos primero acerca de tu emprendimiento, por favor. ¿Cómo surgió? Mira, mi emprendimiento surgió hace ya dos años. Surgió por una idea de tejer principalmente a mis hijas, a mis bebés. Y pues de ahí me fueron motivando mi familia a sacar productos. Principalmente pues yo me dedicaba más a las cosas de bebé, accesorios y todo. Y posteriormente pues me fueron preguntando qué se hacían los famosos amigurumis. Le dije, sí, adelante, yo te hago el modelo que necesites. Y de ahí comenzó a crecer más el emprendimiento. Ok, qué maravilla. ¿Y estás dedicada únicamente a este tipo de productos o realizas algunos otros? No, solamente a los productos de crochet. Ok, correcto. Te vi ahí como que... Es que estoy descontrolada porque no tengo señal. Estoy preocupada porque no tengo señal y no puedo leer los comentarios de la gente. Ahorita, ahorita los vamos leyendo. No puedo compartir. Pero la verdad es que coincidimos nuevamente, Jorge, con la situación de que los emprendedores que casualmente llegan a rumbo fijo, inician su negocio a partir de consentir a su familia, de cambiar la alimentación, de algo relacionado con ellos, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia en los negocios. Que cuando haces esto, no por negocio, sino por cariño, porque obviamente le agarraste la onda, dijiste, de aquí soy, me gustan. Y como dices, poquito a poquito se fue dando la oportunidad de que la gente te buscara para que les hicieras sus proyectos personales. Sí, de hecho, así fue. Bueno, la técnica de ganchillo la aprendí estando en la secundaria. Me enseñó mi maestra de taller y ahí, bueno, como todo alumno, cumple con sus tareas, con sus trabajos y todo. Lo dejé hasta que ya tuve a mi primera hija, fue cuando lo fui retomando, ¿no? Y constantemente me estoy actualizando, porque no es lo mismo agarrar otro tipo de instrumento con el que trabajo, que es el ganchillo. Porque no cualquiera tiene, primero la creatividad de hacer este tipo de figuras y tampoco es fácil tejer. Yo la verdad soy, intenté hacerlo con mis hijos, le iba a hacer a mi hijo una chambrita y creo que le hice una camisa de mambo, porque me quedó así toda, o sea, es de verdad, no cualquier persona teje, ¿no? Entonces, sí tiene esto que ver mucho con el corazón, con cosas contigo, ¿no? Personales para sacar una figurita. Sí, de hecho, aparte de aprender la técnica, como tú dices, es la creatividad y la paciencia. Porque no es lo mismo ni la paciencia ni el tiempo de hacer un huevito así chiquito, hacer pues ya uno más grande, ¿no? Una persona. Sí, de hecho. Porque me imagino que este representa a una persona. Sí, es una bolita. Pero, por ejemplo, a lo mejor si yo te digo, oye, es que mi abuelita tiene el cabello negro y chino, tú la haces lo más parecido. Sí, exactamente, es una bolita personalizada. Personalizada. Con el tono de cabello que tiene. De cabello, ok. Y bueno, el famosísimo, que nada como esto para un regalín, ¿no? Ay, no, no. No, yo la verdad el COVID ni en regalo. No. Ni en playera. Le decía a todo mundo para mí. No, yo el COVID ni en playera. Pero bueno, la verdad es que muchos sí agarraron como, oye, pues, hazme algo relacionado a esto. Hasta piñatas hicieron, ¿no? Porque aparte nuestros cumpleaños ahorita a partir del COVID pues son totalmente diferentes, ¿no? Entonces esto marca como esa diferencia, ¿no? Sí. Un regalito así. Y además me lo estuvieron pidiendo lo que son médicos. Médicos, bueno, ya cuando llegaban, sobre todo los niños, les explicaban qué era el COVID, qué es lo que está sucediendo ahorita. Sí, exacto. Ah, está padre eso. Muy bien. Lo pusieron de forma didáctica. Y de hecho, mis hijas me pidieron uno porque le dejaban leer el cuento, ver el video. Y mamá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no vamos a la escuela? Entonces, de ahí también fui agarrando como que esa idea para crear el coronavirus. Aparte de que me fui guiando con un patrón, pero bueno, yo ya le puse mi estilo, ¿no? Mi toque personal. ¿Este qué es, por ejemplo? Ese es un salvaorejas. Se pone, o sea, es súper práctico, práctico. Ya que tiene los resortes, te lo pones en la parte de atrás. Sí, y te detienes los resortes en los botoncitos para que no te lastime la oreja. Ok. No, por eso se llama salvaorejas, ¿no? Porque ya, bueno, a la gente que usamos mucho tiempo el día el cubrebocas, sí llega un momento en que ya empieza a lastimar, hasta corta atrás del oído, ¿no? Sí, irrita. Y además hay, por ejemplo, los caseros, los de tela, que está muy largo el resorte. Por ejemplo, para los niños, luego les queda muy largo. Ajá. Entonces, también de ahí nació. Y miren, se ve súper coqueto. Aquí le pone, y aparte trae un adorno ahí en su cabello. Sí, sí. ¿No? De paso. Padrísimo. ¿Cuánto tiempo te demora hacer un producto, no sé, este, la muñequita, la abuelita esta? La abuelita, sin pararme, realmente estar sentada, 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 dedicármelo, es alrededor de entre dos horas, tres horas. Guau. Un muñeco así, que mide aproximadamente 15 centímetros. Bien. Si ya hablamos de uno de 30, que se mide 30, pues ya me llevo un poquito de más de tiempo, como una hora más. Este, por ejemplo, está increíble. Está súper parecido, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, ¿cómo te demora la sirenita? La sirenita, en el puro cuerpo, sin los detalles, me estoy llevando entre una hora y media, dos horas. No, manches. Más los detalles. O sea, lo que tú ya estamos hablando aquí en una hora, ella ya está haciendo uno de estos. Sí. Imagínate, fíjate que hubiera sido un buen reto que lo que estaba aquí hablando nos hubiera tejido algo, ¿no? Así. Ok. No, yo creo que yo tardaría como una semana en hacer algo así, ¿no? Y eso así de, o sea, primero que me estén explicando y luego, no, es difícil, la verdad es muy complicado. Yo he escuchado algunos comentarios de que estos artículos son caros, pero realmente hay muchas, muchas situaciones por las cuales podría parecer elevado el costo. Primero el material, porque no se usa cualquier estambre. Sí, no. ¿No? De hecho, vas, este, bueno, compras uno, haces un prototipo y ya dependiendo de, por ejemplo, de la utilidad, del uso que le estés dando y para quién es, ya vas escogiendo el material, porque no va a ser lo mismo un, un, este, un cubrebazo que ocupa un adulto a un muñeco que puede ocupar un bebé, que se puede llevar a lo mejor, este, las bolitas del material que se hacen pelucita, se lo lleva a la boca y todo. Por ejemplo, con los bebés se utiliza 100% algodón y ya en algún artículo que es este para adultos o para uso un poco más, este, rudo, por así decirlo, en este caso el cubrebazo, puede ser un material de acrílico. Ok. Con junto con algodón. ¿Cuál es de los artículos como más vendidos o que te dicen, ay, quiero este, por ejemplo, ahorita me imagino que este, ¿no? Debe ser muy vendido, pero otro en particular que digas, me piden mucho, no sé, personajes, ¿no? Ahorita son mucho las princesas, me las han pedido, de hecho, el pedido más grande fue de 24 muñecas, este, fueron para dos pequeñas. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? Un mes. Claro, sí, pues sí. Y era para las niñas, o sea, para, para su uso personal. Bueno, no de mis hijas. De, ajá, de las niñas que te compraron. Ajá. O sea, como, como no le voy a comprar el juguete tradicional, le voy a comprar su colección de muñecas hechas a mano. Y sobre todo únicas, ¿no? No, no que, no son las repetidas que tiene el amigo de la vecina o que de la prima y todo, sino únicas. Más o menos, ¿cuánto cuesta un promedio, una figura? Por ejemplo, este. El COVID tiene un costo de 150. Ok. Muy bien. Y, por ejemplo, la, la muñequita, la Ariel, de este tamaño que es de 20 centímetros, tiene un costo de 300. Si es de 30 centímetros, ya tiene un costo de 380 o 400, también dependiendo el modelo. Y, por ejemplo, la, la persona que te pidió en cantidades, en cantidad, ¿bajas el costo o es el mismo costo? De hecho, le di un costo especial, este, por ejemplo, en lo que son personajes, sean, este, superhéroes o princesas, este, les manejo lo que son combos o, o kit de, dependiendo de la película. Y, este, y así ya se lo van a llevar. Como la serie, ¿no? De 3, de 6, de 9, de 12. Está bueno eso, ¿eh? Y, digo, pues, también es más fácil y les doy también la opción de irlo pagando, ahora sí que. Poco a poco. Poco a poco. Obviamente, conforme tú los vas haciendo, te pueden ir depositando y ya para cuando los entregues ya están liquidados. Ya están completos. ¿No? Mira. Sí, está padrísimo. Está súper, sí. Está coquetón. Sí, están súper, súper, súper lindos. Voy a leer rápidamente unos comentarios. Saludos a Yesiquita Hernández. Por favor, visiten su página, Encachito Azucarado, con las mejores fresas con crema que pueden encontrar. Joss está preguntando que cómo puede anunciarse con nosotros. Te vamos a contactar, perdón, en un ratito, Linda Campos, esperando a una invitada, Estefanía López, con Amigo Urumis. Bravo, traes porra. Gracias. Dice que eres una excelente tejedora y lo haces fabuloso con diseños fantásticos. Una emprendedora con mucha creatividad. Felicidades, me encanta lo que teje y es muy creativa. Saludos a Leticia Molina. Mi mamá. Tu mamá. Ay, tu mami. Presente en el tema del emprendimiento. Muy bien. Oye, y por ejemplo, en esta época pandémica, ¿cómo tú observas el panorama para tu negocio específicamente? Pues al principio yo platicaba hace un año con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? A lo mejor mis ventas van a bajar. Y me dice, sí, me hace, tienes que estar consciente, tienes que armar estrategias. Él se dedica a las finanzas. Ok. Y le gustan las ventas. Entonces, me orienta, ¿no? Ajá. En todo eso. Le dije, ok, perfecto. Y ahora sí que armamos equipo y pues me ayudó a armar y diseñar estrategias para el apoyo de las personas. Ok. Hemos lanzado lo que son cupones, promociones, descuentos, cupones de regalos que traen descuentos. Hemos hecho alianzas y este, y hasta eso el negocio no cayó, subió. Tuve, ahora sí que buenas ventas y eso digo, gracias a, ahora sí que al universo, a Dios, este, por permitirme crecer más. Ahora, por ejemplo, bueno, antes que otra cosa, danos tus datos porque ya están preguntando aquí, si no se nos va a ir. Sí, 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 claro. Bueno, en Facebook nos puedes encontrar como Creaciones Cash, igual en Instagram. Cash con K, ¿verdad? Con K. Ajá. S y H. Perfecto. Y en Instagram igual, igual en TikTok y por WhatsApp es al 5535-516607. Ok. Qué interesante. Tengo que entrar a su TikTok para ver qué es lo que hace con los, ¿no? Con las figuritas. Sí, suena. Suena muy interesante. Entren, por favor, porque además es una forma de apoyar a todos los emprendedores. Entrar a sus redes sociales, dar like, compartir sus publicaciones. Es una buena forma también de que ellos puedan llegar a mucha más gente. Entonces, entren corriendo y den like. Es correcto. Pues, ahí está. Entonces, una alternativa ya para finalizar, desde mi punto de vista, un regalo que pueda ser como más, como más de cariño, como más amoroso, más, más, este, exacto, más único. Digo, está bien la parte comercial. Digo, no tenemos nada en contra de eso. Pero creo que si, si no dejamos de lado la parte artesanal, es un muy bonito detalle, sobre todo para, para los pequeñines, ¿no? Sí, claro. Además de que los acompañan. Son acompañantes ellos. Sí, eso es buenísimo. Pues, ahí está. De nueva cuenta tus redes sociales, por favor. En Facebook nos encuentras como Creaciones Cash, igual que en Instagram y TikTok. En WhatsApp es al 5535-516607. Perfecto. Pues, ahí está. Muchísimas gracias, Stephanie, por estar el día de hoy con vosotros. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a ti. Y, rapidito, este, tengo promoción. Venga. Ok. Para las personas que quieran adquirir un amigurumi o algún otro objeto, este, a tersanal tejido, a crochet, les estoy dando ahorita, no el 15 que tengo en mi página, sino el 20% de descuento. Ok. Solamente los que digan que nos vieron aquí. Perfecto. Muy bien. Pues, ahí está para toda la gente de Rumbo Fijo. Que nos regale ahí un player para que lo subamos y lo comportamos en la página. Buenísimo. Me gusta. Pues, ahí está. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a ti. Pues, ahora sí, mi querida Sandy, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Esto es Rumbo Fijo. Tu negocio en nuestro espacio. No se vayan. Oye, oye. ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como Arroba Academia Manabuta Mení o al 55-3017-5776. Dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad. Disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud. Mantequilla Earth's Finestine. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día, Earth's Finestine. Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth's Finestine. Mejorando tus hábitos alimenticios. Pregúntale al DOC. Un despliegue de profesionales de la salud a su servicio con temas interesantes. Conducido por su anfitrión y amigo Octavio Martínez. Es un pop. El DOC. El DOC. Tenemos una cita todos los miércoles de 5 a 6 p.m. en Proyecto Radio MX con sentido social. Listo, listo, ya rapidísimo. Regresamos para nuestro siguiente emprendedor que tenemos ahora de manera virtual, respetando la sana distancia. Muy sana distancia, perfectísima. Tenemos ahí de Conciencia Financiera, Jaime Camacho, para hablar de seguros el día de hoy. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Puerto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gustazo saludarte a la sana distancia. Y bueno, sin más ni más, vamos a hablar al tema de seguros, pero lo más seguro es que nos digas que no tenemos la cultura de asegurarnos. Sí, lamentablemente nosotros no tenemos la cultura, pero pues viene principalmente por las cuestiones que nos han indicado sobre el dinero, ¿no? A mí se me han acercado muchas personas para preguntarme cómo pueden conseguir la estabilidad económica de su familia en caso de que ellos llegasen a fallecer o tuvieran una invalidez total y permanente. Y me preguntan que si un seguro puede ser un instrumento idóneo, y yo les contesto que sí, que si están preocupados por un futuro financiero, pues primero tienen que empezar por su presente. Porque si bien preocuparse de tu futuro financiero no es definitivamente para todos, es solamente para aquellos que quieran hacer cambios hoy en el presente, ¿no? O hacer cosas diferentes para que precisamente puedan contratar un seguro, una estabilidad. Ok. Incluso, perdón, creo que nunca, nunca había sido tan importante ahorrar como ahora, sobre todo con la situación que estamos viviendo. Yo creo que a raíz de que sucedió esto de la pandemia a nivel mundial, todos nos reflexionamos, ¿no? Y pensamos, híjole, si hubiera tenido un dinero ahorrado, ¿no? A lo mejor hubiera podido subsistir, no hubiera podido haber tantos problemas, porque hubo, bueno, una cuestión muy importante de problemas, de salud económicos, que no tengo para la gasolina porque me quedé sin trabajo, o sea, innumerable cantidad de gente que necesitamos un ahorro en ese momento, ¿no? Y sabes qué, mi estimado Jaime, una de las cosas que yo creo que la gente se cuestionó mucho, sobre todo con esta situación de la pandemia, es, ¿el seguro un gasto o una inversión? Totalmente es una inversión, amigo Jorge, totalmente es una inversión, porque cuando me dicen, oye, es que es caro, ¿caro respecto a qué? Define caro. Si tenemos un seguro de gastos médicos, ¿cuánto te cuesta una operación, digamos, actualmente? Entre 80 mil, 100 mil pesos, o no vamos lejos, con la cuestión del COVID, ahorita los gastos promedio que se están haciendo es de 400 mil pesos, sin llegarte a intubar, y ya ascienden a un millón de pesos cuando te llegan a intubar, entonces, más o menos promedio, el gasto de una persona de 25, 35 años, este, invertir en un seguro de gastos médicos, estaría costando entre 18 mil, 25 mil pesos, algo mucho. Entonces, tú gastas 25 mil pesos al año, pero te llega a tocar el COVID, ya cuánto te ahorraste, ¿no? Y bueno, está demostrado por la AMIS, no es tanto que un seguro de gastos médicos, pero tienes la prioridad de que te atiendan más rápido que en un hospital público. Esa es la ventaja sobre todo, ¿no? Entonces, invertir 25 contra un millón de pesos que posiblemente te llegues a gastar, ¿dónde está lo caro? Efectivamente, y como bien dijiste, no tenemos la cultura de ahorrar, y ese es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Yo creo que todos los mexicanos, ¿no? Nos falta un poquito de cultura para prevenir muchas, muchas circunstancias, ¿no? Fíjate que, fíjate que no es la primera vez que nosotros nos enfrentamos a este tipo de eventos, o sea, ya tenemos, de ejemplo, muchas cosas desde el pasado, ya tenemos guerras, ya tenemos, este, pandemias. Antes que esta, ya hemos tenido pandemias, hemos tenido terremotos, y aún así no hemos aprendido la lección de ahorrar. Pero, ¿sabes cuál es uno de los problemas también? Que no sabemos ahorrar, no nos han enseñado a ahorrar. Pensamos que ahorrar es solamente, este, guardar lo que nos sobra. Cuando tiene que venir ya, este, destinado o diseñado a raíz de una, este, ¿cómo se llama? De un presupuesto. Tiene que venir a través de un presupuesto. El presupuesto es, tienes que ser consciente cuántos son tus ingresos, ya sea de manera personal o de manera familiar con tu esposa, por ejemplo. ¿Cuánto es lo que gastas? ¿Cuánto es lo que, este, cuánto es la renta, ¿no? ¿Cuánto es esto, esto, el otro? Y ver, en dado momento también, cuáles son los gastos hormiga, que se le llaman. Claro. Los gastos hormiga son, a lo mejor, el cafecito del Starbucks, ¿no? Que te gasta, que te cuesta 80 pesos, cuando te puedes hacer tu cafecito bien rico en tu casa, y te cuesta, a lo mejor, 10 pesos la taza, ¿no? De ahí ya ahorraste 70 pesos, multiplícalo por 30 días, multiplícalo por el año, entonces ya puedes obtener un ahorro muy significativo. Y no es que te quites el gusto, simplemente reduce los gastos hormiga. Y, y como bien dices, para invertir en nosotros mismos, porque regularmente vemos un seguro como un gasto. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, los jóvenes de hoy, sobre todo, bueno, ustedes también están jóvenes, yo también. Claro. Sí, pero están jóvenes, por supuesto. Pero, a los jóvenes de hoy, principalmente de 25 años, les han inculcado la idea de preocuparse solamente por el presente. Pero, ¿qué va a pasar con la persona del futuro? ¿Qué va a pasar cuando tenga 60, 65 años? ¿Qué va a pasar con esa persona? Actualmente, precisamente, los avances tecnológicos en medicina han hecho que nosotros vivamos más tiempo. Pero, haz de cuenta que las pensiones antes, las estrategias de inversión, por ejemplo, en las Aforex, estaban destinadas para que tú vivieras solamente 10 años de vida. O sea, te jubilabas o te pensionabas a los 60 y solamente estaban destinados para que te alcanzara ese ahorro durante 10 años. O sea, ya a los 70 era el promedio de vida y a Dios, ¿no? Pero, ahorita, ese rango de vida ha subido hasta los 80, 85 años. Entonces, hay que pensar en cambios para ahorrar, para que nos ayuden a sobrevivir todavía esos 15 años que nos sobran. Porque, si no, a los 70 años vamos a gastar el dinero y después, ¿qué va a pasar, no? Como el chinito nada más. Exactamente. Ahora sí que también es una pregunta que se deben de hacer los hijos cuando los papás estén grandes. ¿Cómo le voy a hacer yo, hijo, para cuando mi papá tenga 60, 70 años y él se acabe su pensión? Nosotros, como hijos, ya sabes que aquí en México somos los que tenemos que entrar al quite. Entonces, tienes que pensar también en tu futuro. Yo me he encontrado con muchas personas que al ofrecerles los seguros de vida, primero me dicen que no les alcanza o algo por el estilo, ¿no? Pero es porque, te digo, no se han enseñado a ahorrar. Exacto. Ahora, ¿qué tipos de seguros hay? Digo, los más comerciales o los más comunes, pues es el seguro de vida, el seguro para auto, ¿no? Pero también hay otro tipo de seguros. Mira, dentro de los seguros de vida hay tres tipos de planes. Uno que se llama temporal, que es anualmente, es de muy bajo costo. Prácticamente estás pagando o rentando una suma asegurada. Es como si rentaras un carro, lo vas a utilizar durante cierto tiempo y ya. Pero ahí no te van a devolver nada de regreso. Hay seguros que se llaman dotales. Es decir, tú los planeas durante 10 años y la subfinalidad es protegerte ante un fallecimiento, una invalidez total y permanente. Pero al final de esos 10 años, tú vas a tener el regreso de todo lo que invertiste en ese seguro de vida. Y el tercero que te puedo decir es el de vida entera, donde igual también lo haces durante un plazo. Y, digamos, 10 años, tienes 30 años, lo pagas a los 40 años y lo puedes dejar como herencia toda tu vida hasta los 99 años. Ok, muy bien. Seguro para casa, ¿no? Creo que de los menos comunes, pienso yo, o sea, lo que me diga lo contrario es uno de ellos. El seguro de responsabilidad civil, me gustaría que menciona de qué se trata. El seguro de responsabilidad civil, de vida, gastos médicos, en fin, todos los seguros creo que ahora son importantes. Tú sabes que ahora con la pandemia, lamentablemente se han elevado los índices de delictivos de la ciudad y pues cuando menos están entrando a tu casa, ¿no? Sí. Fíjate que hay una cuestión, el seguro de casa, habitación, no solamente te sirve para que te roben tus objetos, también te sirve en caso de un temblón, un terremoto, una erupción volcánica, te cubre tus contenidos. Pero una cosa de las principales que luego me dicen, ¿cuánto, por ejemplo, Jorge, tú has calculado que tienes invertido en tu ropa actualmente? ¿Cuánto es lo que tienes en casa? Pues fíjate, soy, como dice el Guasón, soy un hombre de gustos simples, entonces no mucho, pero seguramente sí una lana. ¿Te gustaría unos 10 mil, 20 mil pesos invertidos en tu ropa? A ver, échame cuenta. Imagínate que entraran ahorita los ladrones y se llevaron toda tu ropa, zapatos, relojes, camisas, ahora sí que solamente te dejaran tu pijama y la pijama porque la tenías escondida abajo de la almohada, ¿no? Y unas chanclitas, ¿no? Porque luego sí, no sean gandallas. Las chancas, sí que se llevaron toda tu ropa, pues el seguro de casa también te puede cubrir esto. Buenísimo. ¿Nos puedes comentar un poquito a qué se refiere el seguro de responsabilidad civil? El seguro de responsabilidad civil es sobre todo para el pago de daños que ocasiones tú a terceros. Por ejemplo, en el seguro de auto es cuando tú le pegas a otro auto, si tú tuviste la culpa, entonces tú seguro te cubre los daños que le hayas ocasionado a ese vehículo. En el seguro de casa habitación es, por ejemplo, también si viene una persona a reparar tu ventana, algún albañil que esté arreglando alguna modificación en tu casa y le cae, por ejemplo, cemento al carro del vecino, también te cubre la responsabilidad. Pero la responsabilidad civil de casa se puede extender incluso cuando vayas de visita a los centros comerciales y lleves a tus hijos y tu hijo esté jugando ahí alrededor de una televisión y de pronto la tire. Te cubre también la responsabilidad civil. Es extensible para esos problemas. Excelente, pues ahí está. Mi estimado Jaime, danos por favor tus datos, tus redes sociales, teléfono, etc., para que la gente te contacte, por favor. Claro que sí, amigo. Mi número celular es 554354-7752. Mi correo es CAF Asesores Financieros, CAF Asesores Financieros, arroba gmail.com. Mi página de Facebook es Conciencia Financiera CDMX. Y bueno, en YouTube también puede encontrar como Conciencia Financiera Ciudad de México 2020. Perfectísimo. Pues ahí está. ¿Algo más, Andy? Pues hay que ser conscientes y ahorrar. Aprender a ahorrar. Exactamente. Si algo nos dejó esta pandemia es eso, cuidar nuestra salud, paso uno. Y paso dos, pues el tema de ahorrar o invertir, que esa será seguramente otra oportunidad para que nuestro estimado Jaime nos acompañe en otra ocasión. Pero bueno, pues por el momento agradecerte, agradecerte mucho y ojalá que la gente se ponga en contacto contigo para que, pues, como bien dice Santi, pues seamos más conscientes sobre esta cuestión de que no es gastar, sino es invertir en nuestro presente. Y como bien dice también Jaime, en el futuro. Fíjate que uno de los problemas principales o el reto es cambiar la mentalidad hacia el dinero. Exacto. Cambiando la mentalidad hacia el dinero vas a lograr hacer muchas cosas, incluso contratar un seguro. Claro. Así es. Casualmente. Pues ahí está, mi estimado Jaime, te agradecemos muchísimo el que hayas estado el día de hoy con nosotros a la sana distancia. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Perfecto, pues ahí está. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Diego. Ya tenemos por ahí a nuestra siguiente emprendedora. Sí, ¿verdad? Excelente. Pues ahí está. Llegó el momento de ir a un pequeño corte comercial y después llegará el momento de relajarnos con Verónica Samperio, mi querida Sandy. Qué buena falta nos hace. Ya nos hace falta. Tenemos que, tiene que venir algún día. Exactamente, pues ahí está. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Regresamos. Esto es Rumbo Fijo. Tu negocio en nuestro espacio. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-82-80. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-82-80. Ahora te toca hablar a ti. En Podología Santa María La Ribera, tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callos, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María La Ribera. O visítanos en la calle Santa María La Ribera, número 97B, Colonia Santa María La Ribera. Agenda una cita al teléfono 55-5541-1530. En Podología Santa María La Ribera, caminas sin dolor. ¿Te gustaría hablar inglés? ¿Ya pensaste en las oportunidades que has perdido por no dominar el idioma? En Eleve Educación estamos comprometidos contigo. Nos interesa que hables y te certifiques lo más pronto posible. Tenemos grupos reducidos, maestros con experiencia y prácticas con personas nativas del idioma. Somos la única escuela que te da la oportunidad de irte de intercambio a Estados Unidos. Ven, agenda una clase muestra sin costo. Inscríbete, aprende inglés, mejora tu vida y forma parte de Eleva. La mejor información del mundo de los autos, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Aquí en Inteligencia Automotriz, los 60 minutos más increíbles del Internet. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo y no continúo? ¿Por qué mis problemas de salud o en mis relaciones de pareja? Estas y otras interrogantes las resolveremos en tu programa Empoderando Vidas con PNL. Yo soy Israel García, reconversor con programación aerolingüística y te guiaré a que esté tu mente a tu favor. Todos los jueves de 11 a 12 horas por Proyecto Radio MX, con sentido social. Listo, listo, ya regresamos. Último bloque, sin embargo, no por eso el menos importante. Al contrario, llegó el momento de relajarnos. Mi querido Diego, búscate una música relajante, así tal cual. Música relajante, música de jazz para acompañar a nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Jorge? Hola, Sandy. Hola, ¿cómo estás, Vero? Muy bien, gracias, y ustedes. Muy, muy bien. Estresados. Muy estresados. Necesitamos un masajito. Aquí estoy yo para rescatarlos. Perfecto, muy bien. Platícanos, Vero, por favor, acerca de tu emprendimiento Dharma by Verónica Samperio. Bueno, mira, principalmente me enfoco a otorgar bienestar a las personas. Es un bienestar físico, pero a la vez también un bienestar emocional, ya que todos los servicios que yo otorgo van enfocados a la relajación. Entonces, independientemente del servicio que vayan a adquirir, pues la persona sale totalmente relajada y con una nueva recarga de pila para continuar su vida diaria. Entonces, manejo múltiples servicios, como son faciales y corporales, pero también doy algún tipo de terapias, como conoterapia, que es la limpieza de oído por medio de un cono. Bueno, esa es muy beneficiosa para el exceso de cerumen, pero también para las personas que traen su húmedo de oído o que tienen vértigo, mareos, los nadadores, personas que trabajan donde hay mucho ruido, polvo. Entonces, es muy beneficioso porque aparte de que limpia el oído de una forma indolora, pues también es un momento de relajación para el paciente y sale totalmente limpio o relajado. También, por ejemplo, hay un servicio que otorgo, que es el drenaje linfático. Se va enfocado a eliminar toxinas del cuerpo, eliminar líquidos retenidos y asimismo también da una sensación de relajación y bienestar al cuerpo. Sale la persona aparte de relajado un poco más ligera porque yo dreno, por eso se llama drenaje linfático, drenaje los ganglios para que por medio de los ganglios se eliminen las toxinas, el agua y todos los desechos y residuos de nuestro organismo. O limpieza, también perdón, desintoxicación ionica a través de los pies. Es un aparato que transmite y equilibra los iones del cuerpo, favoreciendo la homeostasis, que es el nivel de salud que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y por medio del agua que se elimina, ahí puedo ver más o menos qué órgano es el que está un poquito más sucio o ahí se determina qué órgano es u órganos, son los que son un poquito más afectados y también de ahí se eliminan igual toxinas, líquido y muchas sustancias que impiden tener una homeostasis o una perfecta o balanceada salud. Ok. Recuerdo que cuando empezó lo de la pandemia estaba muy de moda que en las empresas tenían a una persona que les daba masajes ya a los empleados. Me tocó como al principio de la pandemia conocer a varias personas que en sus trabajos porque, bueno, como ya está penado que un empleado tenga mucho estrés en el trabajo, entonces metieron gente que les diera masajes durante su horario laboral. Obviamente toda la gente que recibía estos masajes son los que ahora están haciendo home office, no se encuentran laborando ya y se perdió, se perdió esta parte de relajación, de ayudar y creo que ahora hay más estrés en las casas, lo veo, por ejemplo, en mi hermano que hace home office, de verdad, a veces su horario de trabajo era hasta las 6 de la tarde, salía a las 6 y ahora son las 10 de la noche y él no puede dejar la computadora, entonces se ha incrementado yo creo que más el estrés a partir de la pandemia a la gente que labora en casa y yo creo que esto es una buena oportunidad, tú nos traes una buena oportunidad para que toda esa gente pueda recibir un masaje en su casa. Completamente. Sí, claro que sí, yo la mayoría de mis tratamientos o masajes, terapias las doy a domicilio, también cuento con ese servicio y sí, como bien mencionas, se ha acrecentado el estrés, sobre todo porque la rutina de todos cambió, nuestra vida habitual como la teníamos, el panorama que nosotros teníamos de nuestra vida habitual, pues dio un giro radical a lo que obviamente pues no estábamos acostumbrados, una nueva manera de trabajar, una nueva manera de vivir y eso pues se aúna a las emociones, a la sensación de encierro, a que pues tenemos prohibiciones en muchas cosas como reunirnos, salir, bueno, muchas cosas que vinieron a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos, entonces obviamente se acrecenta el estrés y sí, ese servicio también lo doy porque sí, efectivamente las empresas ya tenían implementada estos servicios, este tipo de apoyos a los empleados porque tengo entendido que hay una norma, es la 040 y algo, que las empresas están obligadas a, bueno, a que primero no aporten más estrés a la persona y si la persona está en un grado de estrés porque su trabajo es estresante, el empleador tiene que otorgarle los medios y las herramientas al empleado, pues para liberar este estrés. Así es. Es la NOM 45 que de hecho entró en vigor, en diciembre hizo un año, apenas, ¿no? Y recién hizo el año y pasó esto y bueno, dice la producción que sí, requiere un masaje por estrés laboral. Ahí les encargo, ¿eh? La NOM 35, la 45, la extrema, a ver, ahí está. Oye, Vero, y por ejemplo, ahorita, ¿cuáles han sido de los servicios, de los masajes o de lo que nos acabas de comentar, más recurridos por este tema de la pandemia? Fíjate que yo inicié en esto por la situación de la belleza y era lo más solicitado, reducción de medidas, limpiezas faciales, infaciales, pero ya los últimos, bueno, los más requeridos últimamente son descontracturantes, masajes descontracturantes, las personas llegan sumamente contracturadas, pues obviamente espalda, brazos, y masajes relajantes, masajes de piernas cansadas también, y las desintoxicaciones iónicas, porque la gente refiere, y bueno, esto es verdad, cuando después de que se hacen una desintoxicación, las personas se sienten más ligeras y sobre todo también a nivel de la circulación sanguínea, entonces hay una mejoría notoria al terminar la sesión, entonces ahorita son las terapias más recurrentes y los servicios más solicitados. Necesitamos que vengas aquí a cabina a hacernos una demostración en mi cuerpo. Sí, pero por favor. Claro que sí. Oye, ¿y dónde te podemos contactar? ¿Dónde te puede buscar la gente? Bueno, mira, mi número celular es el 55 36 68 43 33, y mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, es Dharma con H Intermedia by Verónica Samperio, y por medio de WhatsApp pueden concretar sus citas, obviamente todos mis servicios son bajo citas, y los servicios a domicilio sí tienen un costo extra dependiendo la distancia, para que yo lo pueda llevar todo el material, la camilla y todo lo que se requiere para dar el servicio como si estuvieran en la cabina. Por supuesto. Ok. Yo creo que voy a tener que tomar una de estas terapias, porque para mí es una terapia, un masaje. Sí, sobre todo porque, ¿sabes qué? No, no lo, no lo hacemos, y siempre lo comento así, en el último que piensa uno es en uno mismo, ¿no? Es más, ya hasta te aseguraste, ya aseguraste tu casa, ya aseguraste tu carro, pero nunca te aseguras de que tú estés bien, ¿no? Así es. Entonces, por lo menos, pues un masajito hay para que esté relajado mientras haces todos los pagos correspondientes, el estrés siempre va a estar ahí, y lo bueno es que también, Verónica, pues siempre va a estar ahí para... Disponible. Exactamente. No, de verdad, todas las personas que ahorita están laburando en casa, deberían de verdad de tomarse la oportunidad, como bien dices, de regalar su masajito, porque es más que estresante el trabajo ahorita en casa. Completamente. Pues ahí está, mi querida Vero, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, pues darnos ese mensaje de esperanza y relajación para los godines y los que andan en casa trabajando. Siguen siendo godines, y hasta más, y hasta peor. Exacto. Muchas gracias, Verón. No, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes, y aquí estoy para servirles cuando gusten, y de verdad, sí dense la oportunidad, porque es pensar en uno mismo, y darse un apapacho bien merecido, y no es un gasto, más bien es invertir en tu bienestar, y darte la oportunidad de desestresarte, sacar todo ese estrés que es muy malo quedárselo, entonces esa es una muy buena oportunidad. Completamente, pues ahí está, con eso nos despedimos, y coincidimos Ande, en que entonces el día de hoy no gastamos, invertimos en nosotros. Así es, totalmente de acuerdo. Ese es el mensaje del día de hoy, mis queridos emprendedores, muchísimas gracias, Vero, y pues bueno, ya se termina una emisión más, y recordarle a la gente que no solamente puede ser el tema de las entrevistas, lo que tenemos aquí en Rumbo Fijo, también tenemos otro tipo de servicios, también tenemos otro tipo de servicios. Tenemos, podemos ir a grabar una cápsula directamente a tu negocio, que bueno, eso está padrísimo, nos llevamos unas horas, va la producción con nosotros, Leo acompañándonos, y bueno, aparte nos la pasamos súper divertida con la gente que nos invita, que nos hace favor de invitarnos, tenemos la grabación de cápsulas, tenemos spot publicitarios, para que se puedan anunciar durante los programas de toda la semana. Darle voz a su negocio. Exactamente, durante toda la transmisión de Proyecto Radio MX, tenemos también, obviamente, el espacio aquí para todos los emprendedores, de que quieran dar a conocer sus productos o sus servicios, la verdad es que es una gran plataforma, nosotros tratamos de apoyar en muchos aspectos a los emprendedores, y bueno, esta es una de ellas. Exactamente, pues ahí está, búsquenos por favor a las redes sociales Rumbo Fijo Radio, y Emprendedores con Rumbo Fijo, ahí está el grupo también. Cualquier información, directamente en la página de Proyecto Radio MX. Exactamente, pues ahí está, nos despedimos entonces, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, y apoya a los emprendedores, en una emisión más de Rumbo Fijo. Tu negocio en nuestro espacio. Quédate en casa, quédate en casa, si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto fue Rumbo Fijo, tu negocio en nuestro espacio. Los esperamos la próxima semana, presentando nuevos negocios, emprendedores y mexicanos, que desean dar a conocer el fruto de su esfuerzo. Búscanos en Facebook, en el grupo de Emprendedores con Rumbo Fijo, y generemos alianzas. en el grupo de Emprendedores, en el grupo de Emprendedores con Rumbo Fiji. Gracias.